Mi hija y mi mujer, mi mujer entre mi hijo. Mi hija boca fin, el hija fin de sangre. Mi hija y la goza, la goza con el gran cruz. Con tener su boca, ya más que bien le firma. Mi hija y la goza, la goza con el gran cruz. Con tener su boca, ya más que bien le firma. Mi hija y la goza con el gran cruz. Con tener su boca, ya más que bien le firma. La goza con el gran cruz.